¿Qué es el partido de la segunda parte? Nos metieron otro gol y ahí ya nos vinimos un poco más abajo nosotros y así hasta el final del partido que estábamos nosotros ya un poco más cansados y ellos pues supieron aprovecharlo para meter el tercero. Nos hemos encontrado con un rival muy duro, ellos han salido apretándonos arriba, intentándonos presionar bastante para que nosotros cometamos algún error y poder meternos algún gol. Pero una jugada de estrategia que en este campeonato de la selección es muy importante la estrategia y el primer gol ha llegado así. Y bueno, hemos sido de menos a más yo creo de nuestro equipo y al final hemos conseguido el resultado que queríamos.